Hola, Julieta. Hola. Somos de La Nación, venimos a hacerte unas preguntas, ¿puede ser? Bueno, dale. ¿Cuántas veces salís a pasear al aire libre? Bastante menos de las que debería, la verdad. Paseo por el barrio, pero no es que paseo, hago cosas por el barrio. Si tenés que elegir zapatillas o tacos... No, bueno. Zapatillas. ¿Cómo era tu pijama favorito de tu infancia? Es que no recuerdo haber andado tanto en pijama de chica. Sí en bombacha, remera y medias, ponele. A los pijamas les empecé a prestar atención un poco después, como de adolescente. ¿Cuántas pijamas guardas en tu cajón? No, 1.500. Ahora empecé a regalar muchos de los que compraba en los viajes, porque tengo los míos, entonces ya no compro tanto cuando viajo y se van poniendo viejitos y los regalo. ¿Tenés algún toque? ¿Algún toque? Sí, yo le miro, toco los géneros de la ropa de la gente, ponele. ¿Ves? Como vos estás vestida y yo te digo, a ver, déjame a ver esto de qué... Y te miro la etiqueta y por ahí no tenemos mucha confianza, lo cual la gente se queda un poco. Yo me doy cuenta que no... No siempre es bien recibido, pero no lo puedo evitar. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp de tu familia? No tenemos. En un momento alguien armó uno para viajar juntos y todos empezaron a abandonar el grupo y me fui yo también. Quedó ahí cerrado. ¿Quién es la última persona? ¿Quién es la última persona a la que le mandaste un mensaje? Probablemente mi novio. ¿Cuál es tu mediático preferido? ¿Mi mediático preferido? En realidad, las Kardashian, ponele... Yo no les prestaba atención y puteaba a todas mis amigas que me contaban cosas de las Kardashian con mucho interés hasta que encontré cuál era el chiste de las Kardashian y ahora yo también les presto mucha atención. Las sigo en Instagram, todo. ¿Un talento oculto? No sé si es un talento. Soy buena para regalar. Sería una buena personal shopper, por ejemplo. Le dedico mucho tiempo a lo que creo que al otro le gustaría. En una escala del 1 al 10, ¿cuán feliz te sentís ahora? Bastante feliz, ¿eh? Como 8. Milanesas fritas, si se puede. ¿Un plato de comida que odies secretamente? A mí la carne no me interesa especialmente. Y menos como las carnes que tienen nombres de vacío, chinchulín, todo eso me parece asqueroso. ¿Qué es lo que nos puede faltar en tu heladera? Agua mineral sin gas. ¿Qué es lo más difícil de ser mamá? Lograr que un adolescente o preadolescente deje el iPad y te haga caso y se vaya a bañar la primera vez que se lo pedís. Si pudieras actuar con alguien, ¿quién sería? No sé si con alguien, me gustaría actuar para alguien, que ya es imposible porque murió, pero Leonardo Fabio probablemente. ¿Quién fue tu mejor maestro? Ana María Piclio. ¿Te gusta? Sí, divina. ¿El mejor regalo que recibiste en tu vida? Mi casa. ¿Cuál es tu canción favorita de panito? Sabor a nada. ¿Qué no sucede vida? Qué última mente preciosa. ¿Y tu canción favorita para cantar en la ducha? Bueno, yo creo que hay poca gente que fue a ver la película El Ángel al cine y no salió cantando. Vagando por las calles, mirando la gente pasar, la gente... El extraño pelo largo. ¿Un deporte que te gustaría poder practicar, pero no te animás? Bueno, el buceo. Yo no me animaba, pero lo practiqué y sí me interesó muchísimo. Después los deportes en sí, juro que mucho no me interesa, ninguno. ¿Tres personas vivas o del pasado con las que te gustaría tomar un café? Eva Perón y Nina Simone. Y si tengo que elegir una tercera, probablemente sea Simone de Beauvoir. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Yo no escribiría nunca una autobiografía. Y si la tengo que escribir por obligación, creo que se llamaría esto. No le va a interesar a nadie. ¿Tu amor platónico de la adolescencia? Ay, Anthony Kidd es de los Red Hot Chili Peppers. Todavía es mi amor platónico. Si pudieras cambiar tu vida por la de alguien por un día, ¿con quién serías? No, con nadie. Estoy bastante contenta con la mía. Gracias, Julieta. Ay, ¿ya está? Sí, te estamos trabajando.